Hola, feliz sábado, ¿cómo están familia? Orando y a Jesucristo esperando, amén. Yo quisiera que pudiesen levantar la mano los que han sido conquistadores o que han sido o que son conquistadores. Hay muchos. Bueno, feliz, feliz aniversario. Para comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este día. Ayuda que mis compañeros y yo podamos hablar de ti y que tú hables y que ellos puedan entender. En el nombre de Jesús, amén. El 12 de enero del 2007, el diario The Washington Post hizo un experimento social en una de las estaciones más transitadas del metro, de Washington DC, donde pasaban decenas y decenas de personas cuyo pensamiento era llegar temprano al trabajo. Entre esas personas se encontraba Joshua Bell, uno de los mejores violinistas de todo el mundo, quien aceptó la invitación de participar de Incómito. A las 7.51, con su pantalón de mezclilla, su camisa de manga larga y su gorra, tocó seis melodías clásicas con un violín extradivario de 1713, original, valorado en 3.5 millones de dólares. Pasaron tres minutos y por fin una persona se dio cuenta de que había música en el metro. En total de 43 minutos, 27 personas aportaron, pero solo consiguió tener 32 dólares con 17 centavos. Siete personas se detuvieron a escucharle, pero solo una lo reconoció. Para los que les gusta el fútbol, es como si Messi estuviese igual participando de Incómito y no nos diéramos cuenta. Pienso un momento en los que pasaron cerca de Joshua Bell. ¿No estaremos nosotros igual en el terreno espiritual? Mira a tu alrededor, la avenida del Señor está cerca, pues ha habido inseguridad, desastres naturales y ahorita el coronavirus. Bueno, ¿cómo podemos estar preparados para el acontecimiento más grande de todos los siglos? Les invito a buscar en sus Biblias Mateo 25.1. Para los aventureritos o la clase de amigo, es el primer capítulo del Nuevo Testamento. Y repito, capítulo 25, versículo 1. Voy a leer. Entonces el reino de los cielos será jemejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Para entender más este contexto bíblico, les voy a explicar sobre las bodas judías del siglo I. Está en dos partes. La primera parte era cuando el novio y sus padres iban a la casa de la novia a ofrecer un contrato o la dote por la novia. Y la segunda parte consistía en la transferencia de la casa de la novia a la casa del novio. Pero para eso el novio tenía que ir a la casa de la novia y hacer el trato o pagarle al padre. Pero el padre a veces no quería dejar a su hija por poco dinero. Y esas negociaciones tardaban tiempo. De hecho, ahí fue donde se quedaron dormidas las vírgenes, dice en Mateo 25, del 1 al 13. Ya que todo estaba arreglado, se hacía una feliz procesión a la casa del novio y se hacía la boda. Jesús nos dejó esta parábola para estar preparados. Porque pareciera que estamos preparados, pero algunos podemos ir al club o ir a la iglesia. Pero nos falta algo. Iker, ¿qué nos falta? Bueno, al principio del relato no parece haber diferencia entre las 10 muchachas entusiasmadas, que con mucha ilusión hicieron planes para asistir a la boda. Nadie dudaría de que todas deseaban sinceramente asistir. Notemos cuatro similitudes entre las 10 muchachas. La primera, todas salieron para recibir al novio. Las 10 muchachas hicieron tiempo para asearse, embellecerse y ponerse sus mejores ropas. No era necesario preguntarles si querían asistir o no. Eso hubiera sido absurdo. Claro que deseaban ir. Aplicando la parábola a nuestros días, tú puedes ir a cualquiera de nuestras iglesias y hacer la prueba. Pregúntale a los hermanos que pudieron asistir. Tal vez sean pocos por cuestiones del aforo de la pandemia. Pero, ¿cuántos de los presentes desean realmente ir al cielo con Jesús? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, la respuesta es más que predecible. Todos quieren ir. Al menos eso dirían. Así como las 10 vírgenes, todos decimos que queríamos ir al encuentro con Jesús. Veamos la segunda similitud. Todas llevaban lámparas. Hoy podemos considerar las lámparas como un símbolo del testimonio cristiano. Se supone que en teoría nosotros somos la luz del mundo, según Mateo 5.14. Se espera que el cristiano sea diferente al resto de la gente. Sin embargo, hoy con frecuencia podemos ver una conducta que a la vista de los demás sea social y moralmente correcta, sin tener a Cris en el corazón. Es posible vivir una apariencia de piedad, ser un cristiano de nombre y al mismo tiempo tener el corazón vacío. Pero Dios no puede ser burlado. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Primera de Corintios 29.17 Sí, Él mira nuestro corazón y conoce nuestros motivos. Él sabe si la lámpara de tu corazón está llena del aceite del Espíritu Santo o se encuentra vacía. La tercera similitud que encontramos entre las 10 vírgenes es que todas se durmieron. Si pensabas que solo cinco se durmieron, lee conmigo Mateo 25.5 y mira lo que dice. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel mientras esperaba al Mesías. Pasaban los años y la promesa no se cumplía. Aparentemente, el novio se estaba tardando, por lo que el pueblo se durmió. Finalmente, cuando se escuchó la voz de Juan el Bautista proclamando, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3.2 Los escribas, los fariseos y muchos del pueblo no tuvieron en su corazón suficiente aceite espiritual para recibirle. Por el contrario, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1.11 Pero antes de juzgar al pueblo judío por su descuido, tenemos que reconocer que lo mismo está pasando en nuestros días. Es demasiado evidente que la mayoría de los profesos cristianos han caído en un profundo letargo, un sueño espiritual. Y aunque las señales que anuncian el fin del mundo suceden una tras otra, nos hemos acostumbrado tanto a ellas que ya no nos causan mayor efecto. Jesús está pronto a regresar por sus hijos. ¿Cuánto falta? No podemos saber la fecha exacta, porque del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo, dijo Jesús en Mateo 24.36 Sin embargo, prácticamente todas las señales que anuncian el fin del mundo se han cumplido. La aparición de falsos cristos y falsos profetas predicha en Mateo 24 y se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La decadencia moral de la sociedad, segunda de Timoteo 3.1 al 5. ¡Hombres implacables, sin afecto natural! El aumento de las prácticas espiritistas, de los cuales la Biblia nos advierte, en primera de Timoteo 4.1. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¡Guerras! ¡Terremotos! ¡Hambres! ¡Pestes! Mateo 24.6 al 7. ¡Pestes! ¡Cómo está tan terrible que estamos viviendo! ¡Y que ha arrebatado tantas vidas frente a nuestros ojos! ¡A las familias que sufren! ¡Les digo, Maranata! ¡Falta poco para la mañana gloriosa! Lo único que falta por cumplirse para que el Señor regrese es lo que está registrado en Mateo 24.14. Y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. ¡Y entonces vendrá el fin! Aunque hay muchas personas que no han escuchado el mensaje de salvación actualmente por las restricciones que nos impuso la pandemia, el Evangelio se sigue predicando a través de las redes sociales, los medios de comunicación masiva, la Internet y sobre todo tu propio testimonio. El desafío no es que todos acepten la salvación en Cristo, sino que todo el mundo escuche el Evangelio para que tengan la oportunidad de decidirse a favor o en contra de la verdad. La última similitud que encontramos entre las diez vírgenes es que todas reaccionaron cuando vino el novio. El grupo de señoritas dormía placidamente hasta que un fuerte grito las despertó sobresaltadas. Frotándose los ojos se incorporaron para ver qué ocurría. A medianoche oyeron el clamor ¡Ahí viene el Esposo! ¡Salid a recibirlo! Mateo 25.6 Fue entonces donde se notó la existencia de dos grupos. Cinco de ellas eran prudentes y las otras cinco eran insensatas. Cuando los eventos finales vengan sobre la tierra también habrá dos grupos. La prueba final definirá quién es quién. Por un lado están las insensatas que representan a profesos cristianos y tienen las siguientes características. Número uno llevan lámpara pero olvidan el aceite. Mateo 25.3 nos dice las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. Definitivamente no estaban preparadas para una demora ya que no llevaron aceite extra. ¿Y qué significa olvidar el aceite? Pues es pretender ser cristiano sin la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Actualmente estamos viviendo en una sociedad que solamente lo que importa es aparentar. Vestir ropa de marca, verse bien y mostrar en las redes sociales aparentemente una vida perfecta. Sin embargo sin Cristo en tu vida tarde o temprano se manifestará ese vacío que hay en ti. La segunda característica es que estas personas generalmente dependen de otros para su vida espiritual y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mateo 25.8 Nadie puede compartir su propio aceite espiritualmente hablando. Nadie puede orar, estudiar la Biblia y mantener una relación estrecha con Cristo en tu lugar. Debes hacerlo tú mismo. Es tu privilegio buscar la dirección del Espíritu Santo todos los días. Si no lo haces aunque tus padres, aunque tus familiares, aunque tus hermanos lo hagan, a ti no te servirá de nada y pronto tu lámpara se va a apagar. Desafortunadamente los insensatos intentarán prepararse en el último momento pero esto les será imposible. Esta es la tercera característica. Dice la Escritura pero las prudentes respondieron para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que lo venden y comprad. Y mientras iban a comprar llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Mateo 25.9.10 Seguramente han escuchado estas frases. Después lo hago. Mañana me encargaré de ese asunto. Luego estas frases son muy utilizadas por estudiantes por maestros por amas de casa y por muchas otras personas. Pero cuando estamos hablando de nuestras de la en forma espiritual esto es fatal ya que no vamos a poder reparar nada. Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo 24.44 Y cuando venga no habrá tiempo de prepararse para ese entonces será demasiado tarde. Tal vez esta es una de las razones por la que el Señor no reveló el día y la hora en que iba a venir. Lo dejaríamos todo para el último momento. Y finalmente los insensatos se perderán la fiesta. Mateo 25.11.12 nos dice Después vinieron las otras vírgenes y dijeron Señor, Señor ábrenos. pero Él respondió Os aseguro que no os conozco. Hay quienes aseguran que ya nuestro Dios es todo amor y misericordia al final va a salvar a todos. Sin embargo la Biblia dice que muchos se quedarán fuera. La salvación no es automática y mucho menos obligatoria. La pureza y la santidad de los redimidos sería una tortura para aquellos que aprendieron a vivir en pecado e inmundicia. Las vírgenes insensatas quedaron fuera de la fiesta por su propio descuido. Y esta historia se ha repetido a lo largo del tiempo. Mateo 24.38.39 dice En los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del hijo del hombre. Estas son las cuatro características de las insensatas. Número uno llevan lámpara pero olvidan el aceite. Número dos dependen de otros para su vida espiritual. Número tres intentarán prepararse en el último momento y número cuatro se perderán la fiesta. Vamos a pasar con el segundo grupo que son las prudentes. En cambio las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Mateo 25.4. Esta fue la gran diferencia que marcó a los dos grupos. El aceite extra, la presencia de Cristo en el corazón, el bautismo diario del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad cuando no va a acompañar del Espíritu Santo no puede avivar el arma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia pero a menos que el Espíritu de Dios grave la verdad el carácter no será transformado. Esto lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 338. Cristo está próximo a venir. Las señales así lo anuncian. Vemos en las noticias cómo está la pandemia del coronavirus, cómo ha habido terremotos y cómo familias han perdido todo por causa de las inundaciones. Este mundo pronto se va a acabar y vendrá una angustia cual nunca fue. Sin embargo, nuestra preocupación no debe estar centrada en la pandemia, en la crisis financiera, en el calentamiento global o en la violencia generalizada que vivimos todos los días. Nuestra preocupación debe ser que el Espíritu de Dios llene y santifique nuestros corazones dándonos una perspectiva correcta del tiempo en el que vivimos y sólo así estaremos preparados para el fin. Para ir concluyendo quiero contarte una historia. En 1914 el explorador Sir Ernest Shackleton dirigió una expedición a la Antártida pero durante su viaje tuvo un problema. Su barco quedó atrapado en el hielo y finalmente se hundió. Afortunadamente tenían botes salvavidas así que Shackleton y su tripulación pudieron salir a salvo y días después arribaron en la isla Elefante. Como esa isla estaba aislada de cualquier ruta marítima Shackleton decidió salir a buscar ayuda junto con cinco hombres y dejó en el campamento a Frank Will a cargo de todos sus hombres. Después de dos semanas de haber estado navegando en mar abierto pudo llegar a su destino a las islas Georgias del Sur donde pudo encontrar ayuda y realizar la operación de rescate. Él quería ir pronto por su tripulación pero lo intentó tres veces pero el hielo no se lo había permitido. Después de cuatro meses y medio de haber intentado pudo por fin salir a rescatar a su tripulación. Cuando llegó quedó sorprendido y estaba muy feliz porque su tripulación estaba preparada para salir de la isla elefante. Cuando Shackleton les preguntó cómo era que sabían qué día iba a llegar después de tantos meses de haberlos dejado en esa isla un hombre le respondió es que el capitán Will nunca perdió la esperanza en que usted regresaría y cada mañana nos decía muchachos guarden los sacos de dormir y tengan todo listo para partir probablemente hoy va a regresar el jefe así que siempre estamos preparados para cuando usted regresaría. Al igual que estos hombres deberíamos vivir cada día listos para recibir a nuestro capitán que es Cristo Jesús y quiero hacerlo reflexionar en dos preguntas ¿están preparados? ¿y cómo se están preparando? Yo creo que estas preguntas son muy importantes y deberíamos tomarlas en cuenta todos los días. El aparente retraso de Jesús no es una tardanza la Biblia lo llama paciencia el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Segunda de Pedro 3.9 Si Cristo no ha regresado es porque te está dando la oportunidad para que te arrepientas el Señor pagó un precio demasiado elevado por tu salvación y no quiere que te pierdas hoy te invito a que no sigas jugando con tu salvación ni demorando tu decisión porque ya sea que estés preparado o no el Señor va a regresar porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Hebreos 10.37 entonces se verá quién es quién se manifestará la sinceridad de cada profeso cristiano recuerden conquistadoras y conquistadores que me están viendo solamente hay dos opciones dos grupos y dos destinos hoy nuestro Dios nos invita a asistir a las cenas de las bodas del cordero quiero quiero que los que están aquí presentes levanten la mano y me digan quién quisiera asistir a esa cena yo quiero asistir y estar al lado de mi capitán que es Cristo Jesús es mi deseo y oración que nuestra respuesta pueda ser yo iré conquistadoras y conquistadores que me están viendo podamos decir juntos yo iré que por la gracia de Dios podamos escoger ser del grupo de los prudentes que sigas teniendo un excelente día del conquistador y quiero aprovechar para mandar saludos a mi club Dunamis de Victoria Norte que sigan teniendo un excelente sábado que Dios los bendiga